hola qué tal buenas tardes feliz jueves ya estamos de estamos de regreso hoy sí ahora sí ya funciona hace rato estaba haciendo el vídeo lo comencé y cuando les empecé a mostrar una moneda no la veía se congeló la imagen no sé qué pasó pero ya estamos de regreso vean les voy a les voy a mostrar rápido al enanito número uno ahí está pequeñito vean la mitad como que está solamente a la mitad no está golpeado no fue manipulado se ve bien exactamente que es un problema de quizás de exceso de grasa y lo dejó a la mitad al número uno vean ahí está entonces es una variedad no es un error o quizás digan que el ponerle grasa extra sea un error así que descifré descifré cuál es el problema de dónde salieron estas monedas así que parece que me encontré un dobo da y vean aquí están dos monedas del 96 ya les he comentado que cuando encuentra uno dobo da hay hay que buscar otra moneda similar del de la misma del mismo min mark para buscar las características para ver si es cierto que nos encontramos un dobo da y rápido les voy a mostrar encontré una problema una moneda con problema de laminación pero la mezclé entre todas no sé es solamente una que tiene como una hojuela que se está levantando por aquí en esta orillita pero no es gran cosa pero se le llama problema de laminación de ahorita a ver si la encontramos supuestamente la separe para mostrarlas pero no la veo pero bueno les voy a traer la historia como de cifre todo esto todo esto que les dije ayer que sea la cacería se me hacían raras vean 68 68 68 entonces ya de cifre estas monedas son de rollitos de los que venden y son de los que llaman sin circular son circular porque tienen un golpe muy este muy fuerte no le vamos a ver el rain of the dead no le vamos a ver ningún ningún golpe y éste también estos también se me hacían raros porque todos se ven del mismo color entonces cuando los tienen en tubitos o cuando los tienen en esos cartoncitos y obtienen estos colores por los años y el medio ambiente al que están expuestos dicen que muchos de estos agarran estos colores por la humedad vean porque les decía yo tienen tienen colores tienen toning algunos tienen colores tipo arco iris y todos son del 81 y todos tienen características similares vean vean los colores así que estos es todos estos yo creo son de alguien que se dedica a hacer cacerías y vean desde me fui a buscar me fui a buscar uno de mis rollitos y vean esto es en estas en estos rollitos este no lo he revisado lo compré desde hace mucho mucho tiempo varios años tiene que lo sé que lo compré los voy a sacar rápido nada más les voy a mostrar cómo se ven así es que están algunos vean supuestamente les llaman sin circular vean y en algunas veces hemos encontrado en el cambio durante las cacerías centavos así como estos donde les digo no se certifican ya son son centavos en buenas condiciones pero no para alcanzar los grados muy altos que se necesitan se requieren grados arriba de 68 69 para poder tener una moneda valiosa y vieja así que quizás alguno de estos días hagamos la cacería de estos saber creo ya la en otra ocasión hice uno de 1960 creo 60 de creo mis monedas del 2023 no tienen la extra ve y de ahí por separar las que parecen de cobre y ya les mostré las del 81 y estas otras que también tienen estas zonas del 68 también son de un rollito todas las monedas yo creo son de algún rollito alguien alguien este hizo hizo cacerías rápido les voy a mostrar así que vamos a hacer todo esto a un lado ya les mostré hoy ya por ahí mezclea al mister enanito esta de 1999 mal alineada vean la me encantan estas monedas mal alineadas cuando las encuentro en estas condiciones vean nada más que hermosa se ve y he encontrado del 80 y otros años muy muy bonita la muy bonita la moneda así que pues vamos a seguir vamos a hacer lo que más nos gusta les comento aquí está vamos a ver encontré mi libro que les he comentado en otras ocasiones vean este libro es muy muy interesante también lo compré en el 2020 no sé si sale actualizado cada año también habla de errores y este es el libro donde les digo que trae precios los de las coras y otras cosas y trae precios de rollitos muy difíciles los vamos a encontrar estos que son las de las del programa american de beautiful pero de plata 5 onzas de plata creo este es de an american de beautiful silver bullion y está esta información no sé si venga en el libro rojo pero aquí aquí vienen precios de rollitos y después le vamos a dar una revisada para que veamos qué es lo que es lo que encontramos rápido les voy a mostrar bien aquí lo dejé rápido y esperemos y hayamos tenido la suerte vean lo que pagan por este centavo de 1996 y cuando hacemos las cacerías les he comentado vean 1996 y vámonos a las clases de doboday dónde está mi apuntador o está aquí abajo del microscopio vean les voy a explicar en 1996 vean bien pagado es circulado y sin circular aquí esta parte se ve más ancha aquí más delgado apenas les mostré los que encontró el amigo suscriptor que me envió este las fotografías y de aquí va adelgazando así es así es como se manifiesta el doboday aquí pero vean no es en la superficie porque algunos encuentran marcas aquí en esta parte de aquí de la superficie a un costado y eso no es doboday así como esta marca que se ve aquí eso no es doboday eso es un machín doble o sly doble vean aquí cómo se ve doble en esta parte de aquí y les he comentado que el doboday es número sobre número o letra sobre letra entonces aquí se ve lo doble y esto es lo que lo que marca el doboday y ahorita se los voy a mostrar con otra con otras monedas vean esta es la de 1995 que siempre también andamos buscando vean cuando vamos a inga with trust vean eso es doboday hay otros dobodays vean este es doboday adverse también se ve ahí viendo y aquí hay un counter clash misaligned die clash pero vamos aquí vamos aquí a este porque quizás este es el que encontramos nosotros igual vean se ve delgadito nueve de abajo y se ve grueso de arriba y aquí están las dos monedas y yo les digo quizás porque todavía tengo que que asegurarme que sí que sí es este es un centavo normal para mí esto es una fecha normal y este es algo parecido al doboday vean la parte de arriba de los nueves y vean y vean el 6 vean el 6 como se ve entonces esto esto es lo que quizás sea un doboday y esto salió en la enlas en las monedas de estos rollitos entonces vean lo que es si es de las de la persona que hizo las caserías con estos centavos pues no lo logró identificar yo digo que eso es lo que lo que es rápido vamos a ver con el microscopio para para que salgamos un poquito de dudas y se los y se los explique les digo vámonos a la clase y todavía hay que averiguar porque les he dicho que quizás quizás le voy a quitar porque si no se va a este a salir le voy a lo voy a poner aquí quizás sea una moneda golpeada y por eso se hicieron los nueves así pero estoy seguro que eso que es un un doboday vean en la parte de aquí como se ve más grueso más si es más grueso y los de aquí pues se ven delgaditos eso es la en el libro lo vimos en el libro lo vimos que de esta manera se ven y este es el 1996 normal veanlo ahí está esto es un 1900 normal así que bueno ahí está se ve bueno se ve un poquito cabezón también los nueves pero no como el otro no como el otro el otro se ve muy diferente y ya saben hay que buscar las características que dan para esas monedas y rápido vámonos porque ya hicimos 10 minutos y ahora vamos a tratar de hacer esta casaría lo más rápido que podamos y ver qué es lo que encontramos en estos rollitos seguimos con la misma la misma temática de identificar ya les dejé las páginas he estado parece que ya aparece que ya me puse al tanto con todos los correos vean aquí están las marcas que quiere decir que traemos un tenemos una moneda rara sucia o maltratada sucias vean ahí está bien hasta el papelito tiene la mugre están muy sucias muy maltratadas y pues vamos a ver rápido qué es lo que lo que tienen y comenzamos con las monedas modernas monedas modernas 2021 hay que buscarle doble dice en las puertas interior de chips moneda vieja del 84 para llevarla al grupo de los misplaced midmark muy golpeada muy golpeada y con mucha deterioración vean ahí como se ve doble todo deterioración del dado de este lado ya el dado estaba muy gastado y de este lado todavía todavía aguantaba unos cuantos golpes y vean ahí está la culpable la culpable de estas monedas que están todas sucias 2021 de algún lado la sacaron de algún parque 1998 moneda normal 82 P vean está muy bien la moneda vean bien delgadito y bien que se ven las letras de ambos lados aquí está ya muy golpeada muy circulada moneda vieja de qué año es del 58 vean de Filadelfia moneda de 1958 de Filadelfia tiene oxidación ahí vean tiene oxidación 1980 1973 D perfecto vean ahí está 73 D vean dónde está la D muy centrada hay que buscar más del 73 1990 moneda normal regular 2011 a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer la prueba a ver qué canal qué canal ven ustedes extra que es bien bien informativo aparte de Texas Texas Coin Hunter creo que se llama muy buena de 1988 de porque hay muchos hay muchos canales hay muchísimos 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 canales oh 1970 S vean 1970 S está muy arriba esa S está bien interesante para eso hay que comprar no son muy caros no creo que sean muy caros los rollos de 1970 S habría que entrar a la internet 1979 de una moneda que no no sale ni de Filadelfia ni de Denver con la con la letra D en los 78 y 79 creo son las que son muy escasas de encontrar no creo que sean escasas en circulación se ha de haber pero pues a mí no me toca mucho la suerte 2023 necesitamos rollitos de los clientes porque son los que regresan las del 2024 1999 no sé si los amigos del lado de vean 1981 del lado de Texas California Denver Oregon si están encontrando las monedas del 2024 vean un interior chip interior chip donde está la lupa aquí está bien diferente bien bien diferente interesante 2020 2017 con el Brain of the Dead Brain of the Dead ven un poquito de la marca así que 218 yo quiero quiero quizás algún día hacer colaboración con algún canal que sepa que entre él ese otro canal y yo vengamos a dar este oh vean otra de 1970 ese ya vean donde está la otra vamos a ver ya vamos a cambiar de tema porque aquí es es esta si es esta es esta qué coincidencia otra vez qué casualidad que salgan dos de la letra S en el mismo rollo y están sucias las dos están sucias esta está un poco separada del cero y esta está más junto del cero pero las condiciones no ayudan eso es lo que les digo hay que conseguir más rollitos de estas monedas para para encontrar esas monedas y tratar de venderlas vean esto es lo que les digo del 2006 que los golpes de de la acuñación son muy delgaditos y no se ven en esta moneda si si se ven muy bien 1994 hay algunas otras monedas donde se ven bien delgaditos y casi ni se alcanzan a leer las las letras 2004 aquí se busca el double die en el 2004 en los ceros ya saben tienen que verse los ceros distorsionados 2006 se ve bien acá ok 88 mal alineada veanla vean la parte de abajo como que tiene doble ahí está ahí se ve bien 2023 ya circulada pero vamos a buscar el double die bueno las estamos separando para después buscar el double die 2021 se ve bien la moneda 2014 super super maltratada vamos a ver si tiene el error no no tiene decreed error decreed error ese es el nombre que tiene esa moneda otra moneda sangrando la vamos a poner por acá ya tenemos dos monedas super mugrosas 1984 este tipo de monedas ustedes las ven que las ponen a la venta en ebay y dicen una moneda con error y ahí están las monedas sentadas nadie las ya saben les he dicho si ustedes quieren vender monedas con errores tienen que dar detalles de que es lo que tiene su moneda porque no nada más deben de llegar a la página de ebay y decir poner moneda con error el coleccionista que está buscando monedas con errores se guía por los nombres y el nombre que esta persona lea 1982 muy circulada el nombre que lea esta persona es lo que le va a llamar la atención para comprar la moneda con error o variedad entonces por ejemplo las monedas con de mis place misma esa es la manera en que se ponen las monedas con interior die breaks die cracks cuts todo eso es lo que se le pone en la en la venta y algunas variedades como la de the pooping horse eso es lo que lo que llama la atención de extra rack o esta o esta moneda del la variedad del enanito el número uno enano también llama la atención 1990 hay muchas monedas en mi caso vean esa del 84 donde se ve la D esas son las que les digo que algunos ponen en ebay porque lo he visto mucho esto le llaman error en cuanto a esto pues no es error solamente es deterioración y una moneda ya acuñada pues en un proceso ya de de las últimas del dado ya cuando cambian el dado entonces encontramos monedas con muchos detalles yo a lo pues a lo a lo largo de todo esto que he encontrado he encontrado muchísimas cosas muchas de las cuales siempre me las quiero quedar porque son son para mi mi colección vean esta que está mal alineada del 83 súper súper mal alineada o está quizás con Brawl Strike porque vean cómo se ve de esta parte de aquí se ve diferente pero está golpeada es lo único malo vean un golpezote que tiene ahí 2003 oxidada verde vean aquí está un amigo de de suscriptor me dejó comentar dice que encuentra monedas que tienen color verde entonces no sé si así sea lo que él encuentra los centavos y estas monedas bueno hasta las coras o cualquier otra moneda por el contenido de cobre obtienen este color verde entonces es oxidación no es un error o alguna variedad simplemente han estado expuestas en el parque las tiran o se les caen y entonces con el paso del tiempo la humedad la lluvia las pone verde inclusive a uno le dejé el comentario de 1978 de que la estatua de la libertad de Nueva York es el de cobre y por fuera ustedes la ven verde verde porque está expuesta vean esta moneda es viejísima yo creo vamos a ver ahorita porque se alcanzan a ver las las marcas de que es una moneda super vieja vamos a ver 2008 no tiene nada y vamos a ver es de 1940 vean como si es una moneda viejísima y ya está desgastada vean aquí todo este el desgaste que tiene inclusive aquí se ve el desgaste vean ya súper súper gastada no es un error pero vean 1940 de Philadelphia ya no tiene nada simplemente es una moneda y quizás pese menos ¿eh? ¿dónde está la báscula? quizás pese menos porque está desgastada y eso es normal 4.7 se le alcanza se le alcanza a ver todo el desgaste ya no es una moneda de 5.0 estas monedas deben de pesar 5.0 y no es la primera vez que nos encontramos una moneda que pesa 4.7 está en los márgenes de tolerancia y es una moneda normal solo vieja y gastada ustedes ustedes creen que estaría yo así de tranquilo si fuera una moneda 2004 si fuera una moneda valiosa 2004 no tiene el double die 2000 aquí se busca el double die en la S que aún no podemos encontrar 2021 2021 super super maltratadas otra moneda vean otra moneda que ponen a la venta como error hoy 1948 vean otra moneda vieja y vean siguen saliendo las monedas viejas vean ahí viene otra esta es de 48 buenas condiciones 1941 vean otra moneda super vieja de filadelfia también perfecto monedas viejas y eso no sé qué día les estaba yo comentando aún las podemos encontrar o alguien que me envió un correo o si fue alguien que me envió un correo vean 1989 de la de un poquito delgadita de la izquierda si fue alguien que me envió una moneda creo de 1941 creo también y le dije pues es una moneda que todavía podemos encontrar en el cambio y ahí está ahí está la prueba la seguimos encontrando en los rollitos o quizás si compra uno un café le toque también de cambio una de esas monedas moneda oxidada 2019 nos han salido solamente dos del 2023 monedas viejas de los 40 de los 50 creo una de los 60 2020 así que les decía yo que otro que otro canal por ahí creo ya no es la primera vez que pregunto en otras ocasiones he preguntado 1984 p muy buena moneda en otra ocasión pregunté y por ahí me dijo un amigo me dejó un comentario que el canal de Lisa yo fui suscriptor de Lisa Lisa Coins pero su información se basa mucho inclusive yo llegué a comentarle porque ella hablaba de monedas certificadas monedas de comprar oro algo que le dije lo que yo aprendí acerca de en varios canales acerca lo del oro comprar oro tiene que ser físicamente así como muchos que compran monedas de oro aretes de oro cadenas de oro eso es comprar oro físico y comprar oro en estos lugares esta se ve medio rara comprar oro en estos lugares donde les dan a uno un certificado y aparte hay que pagar para que nos cuiden nuestro oro dicen les vamos a cuidar su oro aquí en un lugar seguro ya han salido varias compañías muy famosas de renombre que han sido investigadas y han descubierto que estafan a los que invierten en supuesto supuesto oro y no lo tienen no lo tienen no tienen el oro físicamente así que eso es mucha de la información que algunos canales dan y a muchos les gusta el que tiene dinero y quiere invertir de alguna manera se va a ese tipo de canales de inversiones yo siempre les comento la mejor la mejor información no solamente de lo de las monedas también de algunas otras cositas les he dado información y no solo informaciones son como comentarios cuando les digo los que también venden casas y vienen y dicen con lo que pagas de renta puedes comprar una casa el mortgage son de dos mil dólares mil quinientos digo si es cierto es cierto pero para comprar una casa hay que pagar mucho mucho dinero antes de comprarla el cierre de una casa el seguro de la casa hay muchas muchas cosas que piden para eso hay que tener mucho mucho dinero el lo que es lo que conocemos como enganche el inicio de el pago inicial se llama también es una cantidad muy grande que hay que hay que pagar entonces hay que ver si uno aplica para un préstamo no es como otros canales también o otros en youtube que dicen no necesitas tener dinero dice este esta persona no necesitas solamente ve a mi a mi seminario y yo te digo cómo vas a invertir sin cómo vas a ganar sin invertir tu dinero algo que vean esta moneda brillosa y pues solamente tiene un problema de alineación está en buenas buenas condiciones del 86 yo lo primero que hago cuando quiero averiguar algo si es cierto o no es cierto me voy a google google o yahoo y busco la información que quiero busco y pongo el nombre de esta persona que les digo que vende en real estate que dice que no necesito no invertir dinero que solamente viendo su webinario que ahí nos va a enseñar y bla 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 y después entonces vamos a la internet buscamos su nombre y ahí encontramos ahí encontramos la mejor información quién es esta persona a qué se dedica cuántas cuántas demandas tiene y de ahí nos damos cuenta si eso no es cierta su información 1988 vean qué bonita está 1988 moneda de algún set está bien bien detallada de ambos lados véanla 1980 así que estamos terminando con esta con esta cacería ya nos faltan unas cuantas monedas vean y espero la información les les sirva les ayude visiten las páginas abajo en el video está donde pueden ver los detalles de de las páginas que les recomiendo en la descripción está mi correo siempre siempre está mi correo vean de filadelfia nos han salido varias de filadelfia hoy no no nos han salido las de denver 2015 2002 83 yo empecé comprando también muchas bolsitas y rollos y cuando encontré el canal oh vean otra del 78 con la letra D veanla donde está muy pequeñita se ve muy pequeñita esa letra D wow vamos a separarla hace rato encontré una pero creo fue del 79 donde les dije que es muy raro que nos salgan las monedas de los 70 con la letra D así que la vamos a buscar espero sea del 78 y si no vamos a ver entre nuestras monedas que hemos separado a ver si encontramos una del 78 y comparar esa letra esta se ve un golpe muy será del 2006 o no del 95 2018 y esta si es del 2006 donde les digo que el golpe no es muy fuerte y se ven muy delgaditas las letras ahí está así que vamos a ver está interesante esta moneda ya vieron ya les expliqué lo del Double Die de 1996 esperemos y sea y sea un Double Die y que serán como 10 15 20 dólares es su valor así que nos vemos nos vemos mañana youtubers que tengan una buena tarde